Bienvenido a El Panayon. El Panayon era un templo erigido para hacer honor a Pan, deidad de la naturaleza. Este dios griego, representado como un medio hombre con barba, cuernos y pezuñas de cabra, era el protector de los pastores y los rebaños. Pan se caracterizaba por el instrumento musical que lleva su nombre, la flauta de Pan. Sus templos solían ubicarse en cuevas y montañas y eran frecuentados por los pastores. Es probable que la representación del diablo adoptada por las religiones mediterráneas surgiese de Pan. Para honrar al dios como merecía, los alejandrinos levantaron una colina artificial para compensar el relieve plano de la ciudad y erigieron en ella su templo. Esta elevación tenía forma de peonza o de copa de pino. A la cumbre se subía por una escalera espiral y desde allí se tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Solo una elevación así complacería al dios de las montañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!